¿Cuántas veces hemos oído decir que los madrileños son más chulos que un ocho? ¿Alguien se ha parado a pensar qué significa? Pues necesitamos remontarnos a principios del siglo XX, cuando en Madrid, alrededor del 15 de mayo, festividad de San Isidro, los chulapos y chulapas vestidos con sus mejores trajes, ellos con parcus a cuadros blancos y negros, con clavel en la solapa, y ellas con sus mantones floridos y el clavel reventón en la cabeza, se dirigían a la ermita del santo a rezar a su patrón a darle gracias por los favores recibidos y, ¿por qué no?, a pedirle otros nuevos, o a las verbenas de San Antonio de la Florida y del Parque de la Bombilla. Iban subidos en el tranvía de la línea ocho que recorría Madrid desde la Puerta del Sol hasta San Antonio de la Florida. El origen del refrán más chulo que un ocho viene de cuando los vecinos de la zona del Manzanares veían pasar a los tranvías número ocho llenos de chulapas y chulapos muy engalanados en la festividad de San Isidro y fueron los primeros en acuñar esta expresión. Con cierto humor e ironía decían que no podía existir algo con más chulería que un tranvía ocho repleto de chulapos. En esta festividad todavía hoy en día se bailan chotis y se merienda en la pradera cercana al río y se comen dulces típicos, como los barquillos, las rosquillas listas y tontas. Les animo a que vengan, que los van a pasar fetén, porque de Madrid al cielo. Gracias. 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 Gracias.